¿Oficinas centrales? Sí. ¡Eh, hola! ¿En serio? ¿Hemos fichado el señor Niño Becerra? ¿El de la tele? ¡Wow! ¿Él va a venir al Valle de Irán a darnos su conferencia? ¿Sí? ¿Estamos hablando del mismo famoso economista que adivinó la crisis en que estamos viviendo actualmente? ¡Increíble! ¡Va a ser la leche! ¿En serio? Además, ¿hemos fichado el señor Juan Manuel Parramón del emisor de radio de Gum FM? ¿Para ser el moderador del evento? ¡Increíble! ¡Para la prensa! ¿En serio? ¿También lo va a poner? ¿Live en el radio? ¡Wow! Estoy, pero, ilusionadísimo. Bueno. ¡Chao! ¡Adiu! ¡Adiós! 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 Ov directementheis Desde Noviarán pretendemos crear un espacio de diálogo, un espacio abierto donde todos podemos participar, donde podemos todos sentir que vamos en la misma dirección, juntos. Creemos que desde este espacio podemos crear proyectos nuevos. Nuestro objetivo es unir fuerzas, de llegar a ser un pueblo marchando juntos hacia el futuro, especialmente en referencia a lo siguiente. ¿Cuál es tu opinión sobre la cantidad de fondos públicos que gastamos en turismo? Muchos niños van a estudiar fuera del valle desde pequeños. ¿Por qué? ¿Qué podemos hacer para cambiar esto? ¿Cómo podemos atraer más gente al Valle de Irán para que compran en nuestras tiendas? ¿Abrimos los domingos? ¿Cómo y cuándo podemos sacar los camiones de nuestro pueblo? ¿Qué podemos hacer para mejorar el acceso a nuestro principal motor económico del Valle de Irán, Vaquera Beret? ¿Qué necesita, Vaquera, de nosotros, los araneses, y de nuestros políticos?